Marinette, tienes que esconderme de tu prima, si llegue a preguntar si me viste pasar, dile que no me has visto Primero dime que sabor de helado prefiere Adrien, fresa o frambuesa ¿Qué? ¡No! No sé que sabor de helado le gusta a Adrien Bueno, era una solicitud muy sencilla Félix, supongo que hemos terminado aquí ¡Esto es chantaje! ¿Félix? ¿Félix? ¿Félix estás aquí? ¡Frambuesa, muy bien! ¡Le gusta la frambuesa!